Lo divino de los malos cobró vida y ya el reino de los cielos se acercó el misterio de los siglos revelados el Mesías prometido se encarnó al que debo de servir vino a servirme al que debo de buscar me busco a mí al que debo yo de amar me hago primero por mis culpas por entero se entregó su martirio comenzó en el PCR donde el mundo egoísta lo mandó pues no hubo un lugar de tan belleza donde pudo su cabeza recostar al que debo de servir vino a servirme al que debo de buscar me busco a mí al que debo yo de amar me hago primero por mis culpas por entero se entregó su martirio comenzó en el pesebre donde el mundo egoísta le mandó pero hubo un lugar de tan belleza donde pudo su cabeza recostar gracias Señor Aleluya gracias Señor Aleluya Aleluya